Para hacer esto vamos a necesitar un cuarto de agua caliente, 40 gramos de gelatina sin sabor Una taza de Coca-Cola Lo revolvemos Y luego vamos a agarrar una botella chiquita de Coca-Cola y la vamos a abrir a la mitad Luego vamos a empezar a echar la mezcla en la botella Y lo vamos a llevar a la heladera o al refrigerador por una hora Y así quedaría después de una hora Y eso sería todo, ahora ya lo pueden comer Pero si ustedes quieren hacer que la gomita se vea más real Lo que pueden hacer es esto Vamos a necesitar alguna gelatina normal del sabor que ustedes quieran 30 gramos de gelatina sin sabor Y una taza de agua caliente Lo revolvemos Y ahora agarramos la gomita de Coca-Cola Y con un cuchillo partimos un pedacito Y ahí echamos la otra mezcla Y lo llevamos a la heladera o al refrigerador por una hora Luego de que haya pasado una hora Lo único que falta por hacer es sacar la gomita de adentro del envase Yo la hice de Coca-Cola Pero pueden usar la gaseosa o el refresco que ustedes quieran O también pueden usar algún jugo Y listo, ahora ya lo pueden comer Ahora voy a hacer una de Fanta Y para hacerla voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la de Coca-Cola Una taza de Fanta Y lo vamos a llevar a la heladera o al refrigerador por una hora ¡Gracias! 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 Yo hice gomitas de Coca-Cola y Fanta Pero pueden usar la gaseosa o el refresco que ustedes quieran O también pueden usar algún jugo Y eso ha sido todo Si te quedó alguna duda Dime en los comentarios Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte Para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartes el video con todos tus amigos No olvides que subo video todos los viernes Y en la parte de abajo en la cajita de información Te dejo mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Donde me puedes seguir Y mandarme una foto si haces algo de mis videos ¡Chau!